Estamos con don Rafael Valdés, el primero campeón va don Rafa, el primero campeón va don Rafa, el nombre es la gorra de la M, el emisor, don Rafael Valdés y vamos a tener una pequeña conversación con él, de su historia, de la vida de él, desde cuándo, desde cuándo trabaja de agricultura, don Rafa. Trabaja de agricultura de 7 años en la tarea de él, ¿no? Desde 7 años. ¿7 años? ¿7 para 90 cuándo son? Con 83 años, no. Con 83 años, tengo 90 años. 90 años. Ya, le dije que me cae la intención. ¿Así? Pero el misterio es cuidarse bien para ayudar a una edad avanzada. Pero es que el B, oye, que uno para sentir en la larga tiene que saber concentrar su vida. Ok. Porque yo nunca he sido muchinchero, yo nunca he entrado a la cárcel, nunca he entrado por ninguna cosa. Pero ¿cuál es el misterio entonces? ¿Cuál es el misterio? Saber vivir. Saber vivir. El secreto. El secreto para vivir así en larga vida. Y de vez en cuando también echarle su lijazo. Sí, pero hay que aprender. Porque yo me he hecho muy vergazos y me voy a rechazar. ¿A descansar? Si no, tal vez me quedo practicando cuando vengo a la cárcel. Pero honestamente. Hay que aprender, sí. Para cuando quédense, yo me voy. Tranquilo. Tranquilo. O sea que ya, ya son 83 años de trabajo en la agricultura. Sí. Por estar aquí. No. Yo he comido una yuca barraza que cuando la pruebas ya se hace. Aquí he comido una yuca que se les hace. Rica. Grandista. Sí. Buena yuca. Es que ahí de su cultivo va. Los aguacates, mañana. Mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.